Oye mi gente, yo vengo perdándote la Zumba y ya sé que te va a gustar, sí. Luis, el Spanx. Zumba, tú le pones con la Zumba, con discompresión la Zumba, eh, Zumba, eh, Zumba. Lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba. Y ahora por arriba. Y desde también un poquito, abre, abre. Pasando un poquito, abre un poquito. Le doce, te va a gustar. Le doce, te va a gustar. Le doce, te va a gustar. ¡Vamos! 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 ¡Abre! 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 ¡Gracias!